Los representantes trabajando. El diputado distrital Bayron Rodríguez fiscalizó el plan de trabajo del Ministerio de Ambiente y la renovación del contrato de la empresa Perenco para la explotación petrolera en el país. La diputada distrital Marleni Matías fiscalizó el avance de los procesos de remozamiento de la segunda etapa del canal de riego de San Jerónimo, así como proyectos de mini riego en Baja Verapaz, entre otros. Con este objetivo se reunió con autoridades del MAGA. Asimismo, junto al diputado Marcos Eduardo Tebelán, fiscalizaron temas relacionados a proyectos de energía eléctrica del INDE en dicho distrito. La diputada Evelyn Morataya, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, fiscalizó con autoridades del Ministerio de Salud temas relacionados al Hospital Nacional de Chimaltenango, en donde destacó la falta de equipo y de información a los familiares del estado de sus pacientes. Asimismo, fiscalizó la situación actual del Hospital General San Juan de Dios, así como temas relacionados a equipamiento, arrendamientos de computadoras, máquinas para rayos X, entre otros. La Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Julio Daniel Marroquín, fiscalizó el plan operativo anual de trabajo del Ministerio de Gobernación y temas en materia de seguridad nacional. Entre ellos destaca combate a extorsiones, narcotráfico, sistema penitenciario y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el diputado Esdwin Javier, eligió junta directiva. Asimismo, acordaron los temas que estarán desarrollando y las iniciativas de ley que serán analizadas. La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo fiscalizó el avance de la implementación de la Ley Antitrámites en el Ministerio de Educación. El diputado Becker Chococh, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, trató temas relacionados a los retos y desafíos de la Academia de Lenguas Mayas. La diputada Andrea Villagrán, acompañada de nueve legisladores en conferencia de prensa, presentaron a dirección legislativa una iniciativa de ley que contiene reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.